En esta ocasión le toca el turno a Nuevas Ideas, es un partido bastante nuevo. Cuatro años han sido los que han transcurrido desde que se fundó y estamos viendo cómo está saliendo toda la podredumbre que hay dentro de ese partido. Lo que llama más la atención es cómo hay personas que se persinan, ¿verdad? El caso de la diputada Rebeca Santos, por ejemplo, muy impoluta ella en la comisión que estaba juzgando el tema de los sobresueldos y salió ella con una pata más larga, ¿verdad? Es impresionante el ver cómo la gente trata ante los medios de comunicación tener una imagen pública y en privada es otra cosa, ¿verdad? El tema de la corrupción en las elecciones de Nuevas Ideas no es algo que estuvo escondido de la población, ¿verdad? Fue algo que hubo militantes de ese partido que denunciaron que cuando ellos llegaron a votar ya otra persona había votado porque les habían quitado los códigos. Imaginamos que de eso se trata. Y con el caso del diputado Erick García, yo sí creo que el fiscal general de la República y como lo dije yo en otro programa la semana anterior, se está tardando demasiado, ¿verdad? Hay audios, hay imágenes y no debe de esperar a que el presidente de la República le diga ordénese la investigación fiscal general, ¿verdad? Como es la costumbre, sino que es una noticia criminis que debe ser investigada de oficio por parte del fiscal, sin necesidad de que le dé la orden al presidente o sin necesidad de que la población se lo demande. Es una obligación del fiscal general de la República en este tipo de casos hacer la investigación y ojalá que la población se lo demande.